El Anzuelo Medios te engancha. Hace un año de mis funciones aproximadamente un año, donde me enfoqué en manejar estrategias para la comunicación interna. Actualmente estoy trabajando en un sector privado, pero en el área textil, donde me desempeño como jefe de comunicaciones y también desarrollo estrategias en marketing digital. También he sido tallerista en temas de creación de contenido con diferentes emprendimientos y empresas de la ciudad, porque siempre he pensado que las redes sociales son una herramienta para comunicar y a estas hay que darles un buen uso. Para mí es un orgullo decir que soy egresada de la Universidad de Guadalajara. El Anzuelo Medios te engancha.